Linguística Productions presents Cognados, el método rápido de aprender ¿Cómo usar el curso? La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. Buen estudio. Lección 7 Continuamos con palabras que se escriban iguales. Pasta Pastor Pastoral Paternal Patio Peculiar Pedal Pedestal Pedestal Penal Penisula Pension Perceptible 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 picnic ping pong pizza pizzeria placebo plausible plural polar popular postal practicable prenatal prescribe presentable preside pretension primordial principle probable profusion propaganda propulsion proscribe protector provincial provision provisional racial radar radical radio radio pro 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 pro